antes de comenzar aunque técnicamente ya hemos comentado quería presentarle esta misión que es con mi maestro vegeta así que antes de empezar las misiones de muy solos aquí con vegeta ya dominó cerca de google y se papillas a mayor con el cambio ya compré ok no te permite ok y te enseñe el ok sí claro que sí vamos a aceptar este esta misión y está en mi maestro ve que quita especialidad prince prince pesca cañón garlic derrotas y vamos o sea este es el mal de amor amor y todo el ataque es una totalidad ok me gustó te gustó y eso no también sabe lo que tengo muy algo que le tienen miedo pavor como tirar este y luego transformado que le tienen miedo porque vamos en serio a mi hijo de puta esta no me la esperaba jefecito pero tú tampoco te esperabas esta no a que no te esperabas esta a que no te la esperabas ahanja baja bavá de tipo de como eres por favor vamos y luego al igual que ores de mania te está donc a jugar pero si te doy una paliza que estás diciendo Ok, vale, hablo con el señor Vegetta Esta vez el entrenamiento será diferente Escucha, tráeme, soy el más fuerte de la tierra ¿A qué viene esta cara de tonto? ¿Pensabas que entrenar solo a pelear? Sí, tonto, un simple... ¿Me está diciendo tonto? ¡Tonto solo! ¡Pepito! ¡Pepito si es que es tonto! Una hora después Bueno, bueno, estamos aquí otra vez De nuevo reunidos en este lugar ¡Vamos, Pantrón! ¡Ya! ¡Puente abajo, ¿qué? Sí, para dentro de una, de una, papu, de una ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! Ahora mismo, no se puede ver a los productos de maquillaje ¿Puedo ver a los dos de Domigura? ¿Puedo abandonar? ¡Hm, hm, hm! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, Pantrón! ¡Vamos, Pantrón! ¡Vamos, Pantrón! ¿Bien es así? Chau! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Moo! ¡Tomigura no es! ¡ No te Kingdom! ¡No te accustomed a tuoku! ¿Es? ¿Es algo peligroso? ¡No teando en el siglo? Ah, es una vera. No me pierdas con rec watersón. ¡Esana que dé la vida a la vida que ideals de los cieguica duro! ¡ newer! ¿Qué es el Vírus? ¿Es así muy fuerte? ¡Vírus, ¿sama?! ¡Ah, sí! ¡Pues, perdón! ¿De... ¿Eso Vírus, ¿es así muy fuerte? ¡Mucho! ¡Mucho, no te preocupes! 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 ¡No, no te preocupes! ¡Dé, me preocupes! ¡Queau esta, Gaute! ¡Me va! ¡Doraqs! ¡¡¿V oppressionado!色 growing un güvencio al centro de la Buena Estaba un poco disfrutado. No, no hay nada. Vírus, su vida es muy malo. Siempre es lo que es. Oye, Uís, ¿qué es lo que tiene sentido? En este que me ha perdido la vida de Pryde, Vírus, por lo que me ha quedado en la vida de Vírus. Pero, ya no hay problema. Después de que me ha quedado en la vida. ¿Oye? Vírus, ¿an u нас en esa cosa? ¿ Вы has estado preparando la papa? ¡Púrínto! ¿Quién tiene algo en la parte de uno? ¡Oh, no! ¡Mierna estar en la mesa! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Púrínto! ¡Va un lechazo! ¡Hmurso, gratera! Sí, muy bien. Ahora que... ¡G-gomen nada más! ¡Gotentz, no tienes que captar el cambio! ¡No te creo que me ha sentido! ¡No! casa bueno bueno el poderoso ver el día de la destrucción a ver gatito como te explico una una bolita de estambre no y me la vienen pelando muchísimo y me la vienen pelando No creo que sea seguro, no puede verlos. ¡Estoy con la barra de Gull! ¡Ahhh! ¡Diaaaah! ¡Diaaaah, estamos! ¡Tomara! ¡Mada! ¡Hostia! ¡Buuuh! ¡Va a esta manera! ¡Otra! No, eso es pelearse mucho, ¿eh? Joder puta, amigo, ¿eh? Lo siento, lo siento, te voy a cambiar esto, lo siento, lo siento ¡Aaah, hijo de puta! Tranquilo con esa puta bolada Vale, no me doy mucho, no me doy mucho No, no me doy mucho ¿No? No, no me doy mucho ¡Aaah! ¿Qué? ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Ganaste, buenísima! Adiós, ¡Adiós, adiós! Adiós, Papu ¡Dóndean, papu! No oscuro la hacha! Les voy a salvar la batalla ¡Déjame la batalla! 2 Déjame Vegeta Déjame Vegeta ¡Piens! 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 Estamos jugando relativamente bien, ¿por qué? ¡Ven para acá! Porque pues... No, eso había hecho eso con mi y me baja toda la vida, adiós. A mi no me vas a hacer ese truquito, eh. Para el truquito yo te hago el mío, ¿oíste? Para el truquito yo soy experto. O sea, jaja, tío. Si quita demasiado el cabrón. O sea, si no le das ni uno, me cago. Vale. A mi no me vas a salir con esas, desgracia humana. No, no Vale Toma Goku, dale, Goku Vale, le doy este, le doy este El combazo, el combazo normal Pero como no tengo el garlic gum Bueno, tampoco le doy este No, 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 no Es para mí, ¿no? Te enseño un truco El truco de la mendruco, ¿te gusta? ¿Te gusta el truco de la mendruco? ¿Qué trama de migra? De tener a Verus, vale, vale Pues sí, yo le voy a dar una palizata No me digas A ver, Bills, en serio te va a dejar controlar por este pendejo Bills Bills Tú no eres el Bills que yo conozco, ¿eh? El Bills que yo conozco no se deja de nadie ¡Ni de mí! ¡Ah! Bueno, eso sí se dejaba No A Goku me lo dejan en paz, ¿ojo? A Goku me lo dejan en paz, señor Así me gusta Tranquilito y despajito ¡Ajo! Déjeme a Goku en paz ¡Déjeme a Goku! ¡Déjeme en cabrón, cabrón! ¿Posí? Dale, Goku, dale Dale, Goku ¡Dale, Goku! ¡Ayuda! ¡Goku, yo te salvé, cabrón! ¡Goku, Goku! ¡Dale, Goku! ¡Bien híjense por las de la otra! ¡Goku! ¡Dale, Goku, joder! ¡El muchacho de los ojos tristes! ¡Dale, N beauty, Joder! De moneda, joder! Vegeta, ahora no se deja de... ¡Dale, boys, joder, this, ZUITY! No, pero Goku No me la quites así No, Goku Adiós Uy, no, eso no era, ¿cómo era? ¿Vale? Uy, no, eso no era ¡Suscríbete al canal! 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 . . . . . . . . El objetivo es lograr. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Ah, ¿qué es eso? ¿Por qué me traigo? ¿Por qué me traigo? ¿Por qué me traigo la última palabra? ¿Por qué me traigo la misma? Pero... ¿Por qué? ¿Por qué es el tiempo? ¿Por qué ha estado aquí? ¿Por qué aquí? Ustedes son los del tiempo de la época. Lamentablemente son los tiempos de la época. ¿Por qué ha estado aquí? Ah, no, no. ¡Es el tiempo de irme a la vida! ¡Hace muy tarde! Están los hermanos de la época, que me ha estado muy bien. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Virus様! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!